Este imagen fue la más destacada del fin de semana. Nacep Pérez a la media hora de juego tomó el balón y anotó el primer tanto del partido que midió al Unión Suriaiza contra Lillescas en el debut del conjunto verde y negro en la segunda red. El partido llegó al descanso con 2-0 para los de Maxi Barrera, ya que poco después llegaría este segundo tanto Obra y Joel. A partir de ahí el equipo lanzaroteño supo administrar la renta para acabar ganando el partido por 1-2 y de esta manera sumar sus primeros tres puntos en esta liga exigente que pondrá a prueba al Unión Suriaiza que no tiene otro objetivo a priori que la salvación. También arrancó la liga en la juvenil división de honor que nos dejó la derrota de la orientación marítima por la mínima ante el huracán a domicilio y el empate del Unión Suriaiza que también, al igual que el primer equipo, se estrenaba en esta liga por primera vez en su historia. La preferente ha sido la tercera liga en discordia en dar el pistoletazo de salida y en esta primera jornada ninguno de los dos equipos lanzaroteños fue capaz de ganar. El Taiche tuvo que medirse en la primera jornada a uno de los mejores equipos del grupo que será de los candidatos al ascenso a tercera división, el cotillo que se llevó los puntos del feudo blanque azul tras imponerse 1-2. El Tinajo empató su primer duelo en la cancha del Telde 1-1. Por último destacar la celebración de la travesía Emax con diferentes distancias donde Guillén Puyol fue el más rápido en los 5 kilómetros con un tiempo récord de 53 minutos y 45 segundos, seguido de cerca de Yarekocera y Gustavo Lourenço. En la categoría femenina la más rápida en Praia Onda fue Naira Jaén con un tiempo de 1 hora, 1 minuto y 43 segundos, segunda en discordia María Brito y tercera Sara García. En total fueron 70 los nadadores que participaron en esta categoría reina, pero también hubo distancia de 2 y 1 kilómetros, además de distancias cortas para los más pequeños e incluso una modalidad inclusiva.